Vive Radio Son las 11 de la mañana Valladolid 99.9 Son las 11 de la mañana Llegamos a las 11 de la mañana y seguimos en Vive Valladolid Un breve repaso a la actualidad de hoy antes de comenzar con la próxima hora de nuestro programa Y es que esta mañana el Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León ha hecho un llamamiento con urgencia ante la escasez de sangre de los grupos A negativo y Cero negativo En la comunidad necesitamos 450 donaciones y no lo estamos consiguiendo, han subrayado desde el Centro de Hemoterapia A UBASA prorrogará seis meses el descuento del 50% para los bonos La Junta de Gobierno del Ayuntamiento aprobará este viernes complementar el 30% de ayuda del Gobierno para los usuarios de autobús y sólo están excluidos de la medida sólo excluidos de la medida perdón Más de 1,5 millones para rehabilitar el archivo de Simancas El Gobierno invertirá en el edificio auxiliar para solucionar humedades mejorar la accesibilidad y poner en valor el mobiliario donado por José Alcalá Zamora y conocíamos esta mañana que anoche un varón de 66 años resultó herido al volcar su coche en Matapozuelos y fue trasladado en UbiMóvil al Hospital Comarcal de Medina del Campo Además Saeed Svay nos actualiza la previsión meteorológica para el día de hoy Buenos días hoy miércoles en Valladolid temperaturas con pocos cambios o el ligero descenso alcanzaremos los 34 grados de máxima en Valladolid Capital también en Medina del Campo y hasta 34 de máxima también en Tordesillas respecto al cielo poco nuboso con algunos intervalos de nubes altas especialmente por la mañana además viento del nordeste a lo largo de toda la jornada es una información de la Agencia Estatal de Meteorología Muchísimas gracias Saeed y continuamos en unos segundos porque está esperándonos nuestro compañero Iván Álvarez en la Diputación Provincial en la Diputación Provincial como comentábamos a lo largo del programa hoy se celebra el Día del Orgullo LGTBI Plus el Ayuntamiento de Valladolid a través de la Concejalía de Personas Mayores Familia y Servicios en colaboración con los colectivos y entidades del Grupo de Trabajo por la Diversidad LGTBI ha programado para hoy diversas actividades para conmemorar este día la Diputación Provincial también ha programado un manifiesto en el Palacio Pimentel en conmemoración del día de hoy y allí se encuentra ya nuestro compañero Iván Álvarez Iván buenos días Hola Lidia que tal buenos días como estás pues muy bien como estás tú pues mira la espera de que comience el acto justo acaba de hacer valga la redundancia acto de presencia el presidente de la Diputación de Valladolid Conrado Iscar va a comenzar con algo de retraso porque Conrado Iscar venía bueno pues de otro acto institucional ya sabemos que tiene la agenda hasta arriba así que este acto de conmemoración que conmemora el Día del Orgullo LGTBI Plus aquí en este Palacio de Pimentel comenzará en unos minutos recordamos la agenda a las 12 también en el Ayuntamiento de Valladolid en el consistorio con la presencia del alcalde Jesús Julio Carnero y a las 8 con esa manifestación convocada por la Fundación Triángulo por las calles de la ciudad hay un tema muy presente estamos muy atentos Lidia si van a comparecer o no los miembros de Vox ya han confirmado que no estarán seguramente no se les espera en el Ayuntamiento a partir de las 12 ni a Irene Carvajal ni a los dos concejales de Vox y estamos muy atentos enseguida te lo voy a contar porque ya está empezando a llegar poco a poco gente representantes de los diferentes grupos políticos de la Diputación de Valladolid pero la noticia está ahí veremos si están o no los miembros de Vox aquí en la Diputación porque como ya sabemos no va a haber ninguna pancarta aquí en el Palacio de Pimentel tampoco la bandera arco iris después de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León el pasado año que condenaba directamente esta bueno que se colgara esta bandera arco iris en el Palacio de Pimentel después de que llegara una denuncia por parte de la Asociación Española de Abogados Cristianos ya lo escuchábamos antes con Diego tampoco se va a iluminar las cortes y tampoco lo hará bueno como digo este Palacio sí que lo va a hacer el Ayuntamiento y también la Cúpula del Milenio se iluminarán a lo largo del día pero no van a tener ni pancartas ni banderas en relación con este Día del Orgullo LGTBI Plus una manifestación que está convocada para esta tarde a las 8 de la tarde por las calles de Valladolid y que bueno mañana nos haremos eco de todo lo que allí ocurra porque estarás tú también en esa manifestación ¿verdad Iván? eso es es un día bastante completito lleno de actos lleno de celebraciones para conmemorar este día histórico está empezando a haber un poquito de movimiento veo a Conrado que está compartiendo alguna declaración con algunos compañeros también se está empezando a reunir ya con los representantes de los diferentes colectivos está por aquí Yolanda Rodríguez la presidenta de la Fundación Triángulo y también Lunara Santa María la presidenta de ATC Rainbow poco a poco parece que van a ir tomando posición y bueno enseguida no sé decirte Lidia se va a empezar en dos o tres minutos pero muy prontito comenzará esa comparecencia del presidente de la Diputación de Valladolid lo que también va a empezar en unos 53 minutos si son puntuales es que a las 12 de la mañana están convocados en el ayuntamiento para la lectura de un texto consensuado con los grupos políticos municipales aunque ya hemos ya se ha informado que Vox no estará en ese acto y también la lectura de un manifiesto elaborado por María Eugenia Martín Domínguez más conocida dentro del colectivo como Jenny y es asesora de atención a la diversidad en el equipo de orientación educativa multiprofesional para la equidad educativa de la Consejería de Educación y por la tarde como perdona perdona que se interrumpa ahora Lidia porque la imagen no pero la imagen ahora mismo está Conrado Iscar el presidente de la Diputación de Valladolid agarrando posando con esa bandera arcoiris acompañado por las presidentas de la Fundación Triángulo y de ATC Rainbow también sostiene en su mano izquierda el presidente Conrado Iscar un cartel en el que se puede leer sembrando diversidad conectamos respeto y lo que te digo con esa bandera arcoiris están posando ahora para todos los medios de comunicación para los compañeros gráficos el presidente de la Diputación de Valladolid recordamos del Partido Popular Conrado Iscar posando y no tenemos de momento a ningún representante de Vox vamos a ver si se van a incorporar pero de momento no tenemos a ningún representante de Vox en la foto y por la tarde también está convocada esa manifestación a las 8 de la tarde que partirá de la plaza de Fuente Dorada y finalizará en la plaza de San Benito bueno no está la bandera colgada del palacio como decíamos pero sí que está presente en esta lectura del manifiesto ¿no Iván? sí en la lectura del manifiesto sí pero no va a estar colgada del palacio de Pimentel bueno ya lo habíamos comentado es una sentencia judicial del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León después de una denuncia de abogados cristianos después de que el año pasado sí que hubiera esa bandera arcoiris colgada del palacio de Pimentel de la sede de la Diputación de Valladolid este año no lo va a ver pero mira en la foto teníamos a Conrado Iscar teníamos también al representante del grupo socialista en la diputación a Paco Ferreira y no tenemos como te digo a ninguno de los dos diputados provinciales por Vox no está ni Luis Carlos Jiménez ni Mario de Fuertes y mira comienza ahora Lidia vamos a escuchar en directo a Conrado Iscar en la sintonía de Vive Valladolid si Dios quiere tomaremos posesión y una vez más la diputación está apoyando a estos colectivos conozco a la inmensa mayoría de ellos y lo viene haciendo durante muchos años con ese plan de igualdad una igualdad real y sí que quiero agradecer en primer lugar a los trabajadores de la diputación a todo el área de servicios de familia por supuesto hasta día de hoy aunque sean funciones como quien les habla a su diputado diputada la verdad que gracias por el trabajo y por supuesto a todos los compañeros y todos los grupos políticos aquí representados como saben venimos desde el año 2014 apoyando en este caso este día el día 28 y como se ha hecho en anteriores ocasiones se lee y se acuerda un manifiesto y quiero agradecer a las entidades hoy aquí presentes que van a ser las que le han dicho manifiesto por mi parte mañana como digo tomaremos posesión la nueva corporación y sí que quiero decirles a todos que vais a contar con el apoyo y que seguiremos luchando y de verdad y en ello vamos a poner todo el empeño en una igualdad real así que le cedo la palabra a Yolanda y como dije muchísimas gracias a todos por asistir a este acto tan importante Toma la palabra Yolanda Rodríguez presidenta de la Fundación Triángulo Muchísimas gracias a todos y todas las diputadas presentes en este acto por realizar un año más este evento conmemorativo de este día internacional del orgullo lgbtq plus estamos encantados de que se abran las puertas de la diputación y que la diversidad entre por todas las ventanas de esta casa declaración con motivo del día internacional del orgullo lgbtq plus los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos sin distinción alguna los derechos lgbti son y serán siempre derechos humanos desde las instituciones públicas debemos trabajar por un mundo de absoluta tolerancia libertad e igualdad el próximo 28 de junio hoy celebramos el día internacional de lesbianas gays bisexuales transexuales transgénero e intersexuales que conmemora en todo el mundo los hechos acaecidos en la noche del 28 de junio de 1969 en el pub Stonewall situado en el barrio neoyorquino de Greenwich Village estos hechos dieron origen y son considerados como el catalizador del movimiento internacional por el reconocimiento de los derechos de las personas lgbti y desde 1970 se conmemora dicha efeméride este día nos recuerda la importancia de seguir construyendo sociedades más tolerantes que convivan en diversidad y promuevan el cumplimiento de los derechos vulnerados de las personas lgbti esta es una jornada para seguir movilizándose por una sociedad diversa y respetuosa con las diversidades de género capaz de erradicar el odio y las discriminaciones para seguir profundizando en la democracia y sus derechos debemos trabajar por un mundo de absoluta tolerancia libertad e igualdad se ha avanzado pero se necesita seguir en el empeño y eso requiere tiempo esfuerzo y perseverancia hay que denunciar la homofobia incluso si se presenta como diversión inocua o un trato cultural aceptado es discriminación y debemos como agentes responsables luchar contra ella y empeñarnos en lograr lugares y entornos libres e igualitarios por ello y desde la diputación de Valladolid como desde el resto de las instituciones debemos asegurar la igualdad efectiva de todas las personas lgbti y sus familias como elemento esencial de una buena convivencia para el progreso y el desarrollo social es nuestra obligación frenar los discursos de odio que desde hace algún tiempo se vienen escuchando haciendo de muro para concienciar a la sociedad para que puedan ejercer sin miedo y con respeto todas las facultades y derechos que les corresponden como modso en este sentido hace dos años el Parlamento Europeo aprobó una resolución contundente donde se declaraba que la Unión Europea es zona libre de libertad para las personas lgbti y que no se tolerará la retórica peligrosa y discriminatoria que implique que millones de ciudadanos y ciudadanas vivan libremente somos las diputaciones provinciales y ayuntamientos los más cercanos a la ciudadanía y garantes de una acción local clara por la igualdad y la defensa de la convivencia con independencia de la raza sexo religión opinión o cualquier otra condición de circunstancia personal o social por todo ello desde la diputación provincial de Valladolid como partícipe en la misma invitamos a todas las entidades locales a adherirse a esta declaración y nos sumamos en la defensa nítida del derecho a la plena igualdad a la dignidad y al libre desarrollo de la identidad sexual y o de género mostramos nuestro compromiso de continuar en la promoción de actitudes y políticas que favorezcan la concienciación social para un efectivo cambio de mentalidad que radique las actitudes LGTBI fóbicas y el rechazo a las mismas creemos necesario tejer y conseguir legislativas como administrativas basado en la orientación sexual así la legislación vigente y manifestamos nuestra especial preocupación por los múltiples casos documentados internacionalmente que ponen de manifiesto aún hoy la criminalización en algunos países de la homosexualidad y transexualidad privación de derechos y discriminación legal así como la impunidad de los clímenes gracias bueno pues ahí finaliza Lidia esta comparecencia tanto por parte del presidente de la diputación de Valladolid Conrado Iscar también como por parte de los miembros de la fundación Triángulo siguen posando delante de los medios de comunicación delante de los medios gráficos con esa bandera arcoiris recordamos hay representantes del partido popular también del partido socialista pero no de Vox hay dos miembros de la diputación de Vox que deberían estar hoy aquí no lo están y recordamos que tampoco se les espera a partir de las 12 ni a Irene Carvajal y a los dos concejales junto a Jesús Julio Carnero son los socios de gobierno pero no apoyan estos actos que conmemoran el día del orgullo y a las 8 esa manifestación que partirá desde la calle bueno desde la plaza de Fuente Dorada con final en la plaza de Portugalete así que varias calles céntricas esto es información de servicio varias calles céntricas del centro de la ciudad del centro de Valladolid se van a ver afectadas a partir de las 8 de la tarde por esa manifestación que lideran por parte de la fundación Triángulo esa manifestación que bueno recordamos que está previsto que dure una hora para todos aquellos que quieran unirse a la movilización o que estén pendientes de los cortes de las calles mira Lidia si Lidia si te parece podemos escuchar otra vez a Conrado que le vamos a preguntar a los medios de comunicación y le vamos a preguntar por los números de vos lo decía porque creo que quienes tienen que tener el protagonismo son los colectivos no la diputación provincial de Valladolid si alguien puso en marcha los planes de igualdad hace muchísimos años fue esta institución pero desde el año 2014 y por unanimidad fue aprobado en el pleno pues conmemorar este día poniendo la bandera en el balcón de la institución es por ley nosotros nos llevaron al juzgado por haber puesto esa bandera perdimos y no se puede colgar ningún símbolo ninguna bandera que no sea institucional nosotros seguimos creyendo en esa igualdad real en esa igualdad efectiva y que todo el mundo tenga derecho independientemente de cuál sea bueno pues en su condición de sus relaciones personales y mantenemos este acto lo vamos a mantener pero nos hemos tenido que adaptar pues según nos ha indicado en este caso quien tiene competencias que es la legislación y hacemos esta celebración pero no podemos ni nosotros ni ninguna institución puede hacer uso y puede colgar la bandera presidente si le quería podemos hacer otra pregunta presidente si le quería preguntar qué le parece que le están acompañando diferentes grupos políticos pero no está Vox no va a estar en el ayuntamiento tampoco ha estado aquí qué le parece personalmente bueno pues es algo que ya lo hemos vivido lo hemos vivido en anteriores celebraciones hace un año al final cada grupo pues tiene sus ideologías nosotros respetamos al igual que queremos que se nos respete a nosotros nosotros creo que si algo define a esta institución es una institución muy cercana de consenso que siempre tenemos los brazos abiertos lo hemos hecho en esta legislatura que cerramos y lo vamos a hacer en esta mañana en mi discurso bueno se lo comunicaré como lo he hecho de modo personal a los diferentes portavoces y ante ese respeto lo que pedimos ese respeto al igual que nosotros tendemos como digo los brazos queremos que también se nos haga a nosotros se nos está cortando la comunicación Iván muchísimas gracias por esta conexión nosotros vamos vamos a seguir pero recordamos invitamos a todos los ciudadanos a participar en esa manifestación de hoy a las 8 de la tarde desde la plaza de Fuente Dorada y hasta la plaza de Portugalete continuamos con nuestro miércoles musical aquí en Vive Valladolid porque tenemos un montón de peticiones musicales que están esperando para ser escuchadas y además a lo largo de lo que nos queda de hasta las 12 de la mañana tendremos con nosotros a un grupo musical de aquí de Valladolid es momento de no despegarse de las radios porque todavía nos queda mucha música nos sentimos por nuestros cajeros automáticos pero en Eurocaja Rural preferimos atender a nuestros clientes en persona por eso no mandamos a nadie al cajero y damos el trato amable y cercano que aprendimos de nuestros pueblos Eurocaja Rural la banca que tú quieres Conexión Valladolid Festival el festival que conecta a toda una ciudad más de 40 artistas te esperan el 30 de junio y 1 de julio Loquille Natos Iguao Ana Mela Sibekas SFDK Nats Dani Fernández Dorian Celtas Cortos y muchos más la conexión cada día está más cerca no te quedes sin tu entrada o abono ya a la venta en Conexión Valladolid.es y sin tickets Conexión Valladolid Festival El sector primario en Castilla y León es el protagonista cada mañana en Vive Radio desde las 7 y 10 de la mañana de lunes a viernes Jaime Sánchez Cuellar te ofrece toda la actualidad informativa relacionada con la agricultura y la ganadería para estar al día vive el campo de lunes a viernes cada mañana vive el campo aquí en Vive Radio Vive Radio Valladolid en el 99.9 de tu FM en el 99.9 de tu FM hoy suena lo que tú quieras porque si nos envías tu petición musical al 626 32 62 46 desde ahora que son las 11 y 21 minutos hasta las 12 va a sonar la canción que a ti te apetezca escuchar hoy y Adrián tiene muchísimas ganas de escuchar una canción de Fito y Fiti Paldis pero ¿qué canción exactamente? hola Lidia soy Adrián me gustaría que pusieras la canción de viene y va de Fiti Fiti Paldi muchas gracias listos de Fiti Paldis y a penas tarde siempre pegado al cielo el cielo queda demasiado lejos tendré que soñar que puedo embolar no es nada fácil cuando estás perdido buscar la música entre tanto ruido no puedo escuchar no puedo escuchar un día la suerte entró por mi ventana vino una noche se fue una mañana quizás solamente me vino a enseñar que viene y va como las olas como el mar se mueve como la luna como el rayo verde como una idea como el escribido como un recuerdo como un espejismo igual que los problemas por la noche como un famoso que nadie conoce que todos pueden temer nadie puede guardar que viene y va de tanto hacerlo sin parar me acostumbre a respirar y a derrochar el aire fresco y pienso si te vas las veces que te tengo cada vez que estás que te echaré de menos y vuelvo a respirar vuelvo a respirar un día la suerte entró por mi ventana vino una noche se fue una mañana quizás solamente me vino a enseñar que viene y va como las olas como el mar se mueve como la luna como el rayo verde como una idea como el escribido como un recuerdo como un espejismo igual que los problemas por la noche como un famoso que nadie conoce que todos pueden temer nadie puede guardar que viene y va un día la suerte se entró por mi ventana y no una noche se fue una mañana quizás solamente me vino a enseñar que viene y va como las olas como el mar se mueven como la luna como el rayo verde como una idea como el escribido como un recuerdo como un espejismo igual que los problemas o la noche como un famoso que nadie conoce que todos pueden temer nadie puede guardar que viene y va que viene y va ayer estuvo en nuestros estudios el exalcalde de Valladolid Oscar Puente y nos dejó sus dos canciones favoritas una de antes y otra de ahora vamos a comenzar con la de antes aunque escucharemos los dos hola soy Oscar Puente y mi canción favorita de todos los tiempos es With or Without You de U2 y la de hoy me gusta mucho una canción de Harry Styles que es As It Was 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 Also As It Was As It Was As It Was As It Was nuestra comunidad? ¿Tú o yo? Pues básicamente porque llevamos tocando juntos todos los componentes de la banda muchos años, en realidad algunos incluso 20, y tocando estilos de esta clase como el que tocamos con los Iberians, y pues en un momento dado alguien tuvo la idea de decir vamos a centrarnos en este estilo concreto dentro de la música jamaicana, ¿no? En el 2017. Mira, Guillón como controla las fechas, yo con mi Alzheimer no llego a tanto. Y nada, pues decidimos montar el grupo y hacer versiones de grandes éxitos mundiales, del rock steady, del early reggae, de los orígenes de lo que se conoce como la música reggae, y hasta hoy la cosa funcionó bastante bien y aquí estamos. Y aquí estáis en Vive Radio Valladolid porque la cosa ha funcionado bastante bien. Seguimos vivos. Y en Vive Radio eso es lo que tiene. ¿Cuál es ese estilo? Como decíais, ¿nos podéis ampliar un poco más el estilo que os caracteriza? Pues digamos que nosotros entramos un poco en nuestro repertorio en el rock steady. Es una música que suena a rock, pero que no es rock. Realmente es una música jamaicana que nació pues al final de los años 60 y vivió hasta digamos el 75 como mucho, porque después se transformó en reggae la música. Pero durante toda esta época se hizo pues una gran producción de música, de discos, tanto en Jamaica como en Londres. Y esta música se caracteriza digamos con tempos más rápido que el reggae, más dinámico, temas muchas veces en armonías mayores, lo que da más alegría a la música, que también en el reggae pues suelen tirar hacia el menor y hacia también tiempos más lentos. Entonces es una música digamos un poco más difícil de, digamos, de vender. Pero que el rock steady pues todo el mundo conoce de Tidy's Eye o todo el mundo conoce a temas de Desmond Decker o de Tools and the Metals. Entonces igual no os suena a estos artistas, pero seguro que si ponéis los nombres ya os suena directamente. Bueno, ¿y cómo elegís qué canciones versionar o qué canciones adaptar? Bueno, pues esto es... tenemos un proyecto ante todo que se llama Bole Rock Steady, que pues como lo dice, pues son boleros con toque de rock steady. Bueno, por lo menos es lo que pretendemos hacer. Y luego pues las demás versiones que suelemos, digamos, elegir, pues es un poco como nos guste. Sí, canciones que nos gusten, que algunos son muy hits, muy clásicos, muy conocidas, y luego otras que nos gustan mucho pero son bastante menos conocidas, más rebuscadas, también para que el público más especializado pues pueda disfrutar de otros temas que no sean los típicos. O sea, es como un brainstorm que sale súper bien. Sí. Sí, es el resumen. Este verano, bueno, es verdad que los grupos durante todo el año, me imagino que algún conciertillo salga, pero seguramente la mejor temporada para vosotros es el verano, ¿no? Bueno, este año hemos tenido algunas cosillas. Empezamos el año muy bien con un festival en Burgos que se llama el Ghost Town Festival, que es un festival que era la primera edición y tuvimos la suerte ahí de compartir cartel con la Cats, que es una de las bandas, digamos, más importantes. Sí, es una de las meninas y que llevan igual 20, 20 y pico años en España haciendo ska, reggae y rocksteady y tal, y claro, el tocar con ellos pues es una maravilla. Y entonces empezamos bien el año y después, bueno, pues a raíz de tal y esas cosas, cambiamos la formación. ¿No? ¿Tenéis formación nueva? Y tenemos a un nuevo integrante en la formación, que es Iñaki, que es conocido, digamos, de varias otras formaciones de Valladolid, como los Seis Cafés y... Y Lolita Pantera. Es lo que te iba a decir, Lolita Pantera. Entonces podemos decir que estáis presentando el nuevo Day Variance en Vive Radio Valladolid. Sí, eso es. Lo decimos y lo hacemos. Primicia, dilo. Primicia, estamos... Estábamos esperando además un momento como este. Un momento tan especial como este, pues nada, Iñaki, bienvenido a... Muchas gracias. Al panorama musical de la mano de Iberians también. Y a raíz de esto, pues sí, tenemos ya algunas fechas confirmadas ahí, como por ejemplo el 4 de agosto... En La Rioja, en un pueblo de La Rioja, en otro festival también. Soto de... No me acuerdo. Bueno, habrá que buscarlo en Facebook, ¿no? Seguro que en Facebook... Sí, sí, no, en breve saldrá. Es que todavía están ahí acabando los carteles y esas cosas. Además, si no, después tenemos ahí... 4 de agosto, Soto de Cameros. Bueno, vaya fichaje bueno que habéis hecho, ¿eh? Necesitabais a alguien que se supiese los... Alguien que tuviera un iPhone. Alguien con calendario. Alguien que apunte las cosas en el calendario, por favor. Luego tenemos fechas, pues, por Astorga, el 17, 18 de agosto también. Luego tenemos un evento privado el 18 de agosto también, que es una boda. Que también hacemos bodas de gente que nos gusta mucho la música jamaicana. ¿Bodas, bautizos y comuniones? De comuniones no lo sé. Todavía no. Bautizos, quién sabe. Alguien que se quiera bautizar, Rastafari o lo que sea. Bueno, oye, la verdad es que puede... Y luego tenemos ahí una buena fecha también que quería señalar, que vamos a tocar en el Festival de Jazz de Vía Mañana. Que tienen como un escenario para... Pues, al organizador le gusta mucho la música jamaicana. Y este año tenemos la suerte, digamos, de cerrar el primer día de festival. Que se celebra, ¿qué días? El 8 de septiembre. En Vía Mañana. En Vía Mañana. Bueno, me hablabas de un festival que a principios de año era muy importante, pero ¿hay algún concierto que recordéis que entre vosotros habléis de ello porque ha sido el más especial? Porque haya sido un desastre. Porque sea el en el que más os habéis reído. Bueno, ¿algún concierto que digas? Este, este es el que estamos todos pensando. No, no sé. A mí personalmente me gustó mucho el de Reboa. El de cerrar el festival, el domingo por la tarde, con tal. Y a la gente lo disfrutó muchísimo. Al final, luego los de la organización nos dijeron, es que es eso, dice, el mayor acierto de ese año. Dice eso, dice, porque el domingo la gente estaba que no sabía qué hacer, que no era tal. Pues dice, pues eso, el de animarles la tarde, eso, dice que estuvo muy bien. Y a mí ese le recuerdo muy bien. Tuvimos también la oportunidad, además, que se subieron ahí, además, los New Kingston. Los New Kingston, unos jamaicanos de Nueva York. Bastante famosa. Y hay un vídeo, de hecho, en YouTube. Se puede buscar. Y ese es el que recordáis todos. Yo tengo otros. Yo recuerdo mucho. Pero bueno, cada uno de Galicia. Yo tengo un recuerdo horrible, digamos, porque tocamos en un festival que se llama El Iboga, en la costa de Valencia. En un pueblo de Valencia. Y no sé si llegamos, pues tocábamos a las cuatro de la tarde. Y, pues, imagínate, en pleno verano, a las cuatro de la tarde, ahí al lado de Benidorm, pues igual había 40 grados. Bajo una carpa. De las de plástico. De plástico. Donde a mayores estaban ahí con aspersores. Entonces, había una humedad constante de 100%, con 40 grados. Y nosotros, con los trajes. Ahí os acordasteis de la mala elección. Ahí dijisteis, muy bonito el traje, pero... Como un piloto de verano, y ahí perdiendo tres kilos por conciertos. Bueno, a lo mejor tenéis el traje para invierno y podéis mirar un bañador con el mismo estampado para estas ocasiones. O sea, un bañador tipo como los que llevaba Johnny Weissmuller. Así, de cuerpo entero. Nos llegamos a mirar. Yo recuerdo con mucho cariño el festizaje. Por muchas razones. Por ejemplo, porque conocí a Mary. Sí. Y para mí eso fue un gran... Mary es la pareja de Guillaume. Sí. Y es una chica espectacular. Y luego recuerdo con mucho cariño a Bernie en Bélgica. Sí, esto fue una experiencia también. Allí fue la hostia. Tocar donde aprendí a tocar el bajo, digamos. En la misma sala fuimos a hacer un concierto básicamente para mis amigos y mi familia a Bélgica. Y el Dublin casi también lo recuerdo con mucha... En Londres, sí. En Londres, donde tocaban los madness, donde empezaron ellos, pues allí. La E-Wine House. La E-Wine House trabajaba de camarera en ese bar. Bueno, pues han salido muchos, ¿eh? No habéis conseguido, pero es verdad que hay una lista... Es que hay un bagaje ya amplio. Claro, pues qué bonito y que todos sean especiales. Y sí que para terminar os quería hacer una pregunta que voy a hacer a todos los grupos, que es ¿qué pregunta no os han preguntado nunca? Pues la de Juanma está llena. ¿Qué se siente? ¿Qué se siente por cobrar un millón? 25.000 euros por concierto. Me gustaría que me preguntaran eso. Y saber la respuesta. Sobre todo saber la respuesta. Claro, pues si iba a hacer yo la pregunta, entonces no iba a tener respuesta, ¿no? No. Bueno, desde aquí invitar a todos nuestros oyentes a que os busquen. ¿En qué perfiles de redes, cómo pueden contactar con vosotros y seguiros? Pues TikTok todavía no tenemos, pero tenemos Instagram, YouTube, Facebook. Estamos en Spotify. Eso es. Bueno, pues en las plataformas de música. Sí, en la mayoría de las plataformas, porque me acuerdo que cuando compré, digamos, hicimos el pack ahí para subir nuestros temas a Spotify, incluía no sé cuántas plataformas, yo creo que 250 plataformas, hasta estamos en la India o no sé dónde. Son grupos. Bueno, genial. Pero bueno, no sabemos si nos han hundido ahí. Desde ahí para no. Bueno, esta tarde tienes que entrar porque a lo mejor se puede ver cuántas reproducciones tienen las dos. Se puede, se puede. Se puede ver dónde te escuchan y la gente que te escucha. Lo mismo, si veis una sorpresa y os pregunto el año que viene, ¿qué tal el concierto en la India? Ojalá. 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 Bueno, pues para despedirnos, ¿una canción, la que sea la favorita vuestra? Pues yo creo que bueno, sí. El reloj me gusta muchísimo. Es un tema que además suele tener ahí bastante... Me gusta mucho en los directos. Eso es. Tiene bastante buena recepción en los directos. Y de hecho, ¿eso que más reproducciones tiene? Que sabíamos ya de antes que eso se puede mirar, ¿eh? Eso sí. Pero de tener el acceso a la cuenta artista, no sé qué decir. Es un bolero clásico, muy clásico, conocido por todo el mundo, que hemos adaptado al estilo rocksteady. Bueno, pues con el reloj nos despedimos, Iñaki. Espero que no se te olvide este estreno en Vive Radio Valladolid. Nunca, nunca, jamás. Nunca, jamás. Muchísimas gracias. Javi, Guillaume, Juanma, Iñaki. Ha sido un placer. Pues igualmente. Igualmente. Y hasta la próxima. Hasta la próxima. Cuando volvamos de Gila Mundial. Claro que sí. Cuando amanezca otra vez, no más. Nos queda esta noche para vivir nuestro amor. Y todo tec-tac me recuerda mi remediable dolor. El reloj, vete en tu camino porque mi vida se apaga. Ella es la estrella que alumbra mi ser. Yo sin su amor no soy nada. Vete en el tiempo en tus manos, haz esta noche perpetua para que nunca se vaya de mí, para que nunca amanezca. Reloj, no marques las horas. Porque voy a enloqueter. Ella se irá para siempre. Cuando amanezca otra vez No más nos queda esta noche Para vivir nuestro amor Y tu tic-tac me recuerda Mi remediable dolor Relógete en tu camino Porque mi vida se apaga Ella es la estrella que alumbra mi ser Yo sin su amor no soy nada Vete en el tiempo en tus manos Hace esta noche perpetua Para que nunca se vaya de mí Para que nunca amanezca Para que nunca se vaya de mí Para que nunca amanezca Conexión Valladolid Festival El festival que conecta a toda una ciudad Más de 40 artistas te esperan el 30 de junio y 1 de julio Loquillo Natos y Guao Ana Mena Sidecars SFDK Nats Dani Fernández Dorian Celtas Cortos Y muchos más La conexión cada día está más cerca No te quedes sin tu entrada o abono Ya a la venta en Conexión Valladolid.es Y si tickets Conexión Valladolid Festival Lo sentimos por nuestros cajeros automáticos Pero en Eurocaja Rural Preferimos atender a nuestros clientes en persona Por eso no mandamos a nadie al cajero Y damos el trato amable y cercano Que aprendimos de nuestros pueblos Eurocaja Rural La banca que tú quieres El sector primario en Castilla y León Es el protagonista cada mañana en Vive Radio Desde las 7 y 10 de la mañana De lunes a viernes De lunes a viernes Jaime Sánchez Cuellar Te ofrece toda la actualidad informativa Relacionada con la agricultura y la ganadería Y la ganadería Para estar al día Para estar al día Vive el campo De lunes a viernes cada mañana Vive el campo Aquí En Vive Radio Vive Valladolid Vive Valladolid Con Lidia Veiga Viya Vamos a dar la登ar a nuestra En Vive Radio Haventolid Con Lidia Veiga Silent Gracias por ver el video. 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 ¿Cómo podemos escuchar esa entrevista a Óscar Puente? ¿Cómo podemos escuchar todas las entrevistas, todos los programas de estos días? Pues es que estamos en las plataformas de streaming. Puedes buscarnos en cualquier plataforma de reproducción de podcast. Buscas Vive Radio Valladolid y ahí encontrarás nuestros programas divididos por horas desde las 8 hasta las 12 de la mañana. Marta, desde Medina del Campo, nos enviaba la siguiente petición. Hola, Lidia. Soy Marta. Me gustaría que pusierais Love Kills de Freddie Mercury. ¡Un saludo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Chau! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y es que hay una última hora respecto a este tema, ¿verdad, Diego Rivera? Hola, Lidia. ¡Hola, Lidia! ¿Qué tal? ¿De nuevo? Sí, hay declaraciones de última hora porque hemos escuchado a Conrado Iscar, entre otros, en la Diputación y en cuatro minutos a las 12 arranca también ese acto institucional en el Ayuntamiento de Valladolid, en el Salón de Recepciones, donde se va a leer un manifiesto de la celebración de este Día del Orgullo LGTBI. A ese acto ya está confirmado, igual que ha sucedido en la Diputación, no van a acudir los tres concejales de Vox, que por cierto también han conseguido, y ahora lo vamos a escuchar, que no ondee en el balcón del Ayuntamiento esa bandera arco iris. Ha habido mucha polémica, también la ha habido en las Cortes de Castilla y León, donde el presidente de las Cortes, Carlos Pollan, ha pedido al Partido Socialista que retire la bandera que habían colgado desde sus despachos. En el Ayuntamiento la polémica no ha sido tal, porque directamente no se cuelga la bandera arco iris en el balcón de la Plaza Mayor, y Irene Carvajal, la primera teniente de alcalde y líder de Vox, acaba de hablar hace unos instantes en el Ayuntamiento de la Capital, explicando la postura de su formación y sobre todo poniendo datos a nivel legal de por qué no se va a desplegar esa bandera en la fachada del Ayuntamiento de la Capital. Desde el grupo municipal Vox se ha conseguido por primera vez que no se cuelgue la bandera LGTBI en cumplimiento de una sentencia del Tribunal Supremo de mayo del 2020, de la que se han hecho eco otras salas de lo contencioso administrativo de diferentes tribunales superiores de justicia, y en concreto el de Castilla y León, donde se explica que no se puede colgar la bandera LGTBI en edificios, en instituciones públicas, porque transciende lo meramente social, vulnerando la neutralidad ideológica que tiene que tener toda administración pública. A mayor abondamiento, la Sala del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña da un paso más allá y establece que se trata de una actuación excluyente y con fines meramente electoralistas. Desde Vox, desde Vox y desde Vox municipal, respetamos el derecho a la igualdad de todas las personas. Eso no va a quedar ninguna, absolutamente ninguna duda, pero no vamos a participar en unos festejos que además han sido patrimonializados por la izquierda y la izquierda más radical. El manifiesto que se va a leer hoy en el ayuntamiento es un manifiesto remitido por la FEMP, que es un manifiesto que además no es institucional, no ha habido acuerdo en la Federación en ese manifiesto. Por lo tanto, nosotros nos hemos embarcado en una administración que sigue una dinámica, que no se ha paralizado por este cambio de gobierno, donde había una serie de compromisos previos de trabajo y nosotros vamos a seguir con esos compromisos previos de trabajo. Cualquier símbolo que trascienda de lo meramente social y vulnere la neutralidad ideológica de una administración pública no se colgará en la fachada del ayuntamiento. Muy bien, muchas gracias. Gracias, chicos. Pues ahí estaban las declaraciones de Irene Carvajal en el ayuntamiento de Valladolid, muy pendientes de lo que pase a partir de las 12 y también, por supuesto, de esa manifestación que tendrá lugar en las calles de Valladolid hoy a partir de las 8. Efectivamente, recordamos desde la plaza de Fuente Dorada a las 8 de la tarde. Muchísimas gracias, Diego. Hasta luego. Hasta luego. Y nosotros llegamos al final del programa. Nos han quedado un montón de peticiones musicales que sonarán el próximo miércoles también aquí en Vive Valladolid. Nosotros estaremos de nuevo con vosotros a partir de las 8 de la mañana y yo ya me despido. Hasta entonces, cuídense y a vivir. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!